... ...indignación en el CAI Zaragoza tras perder en Gran Canaria con un polémico final. Oliver ha anotado un triple y el cronómetro ha tardado en pararse hasta quedarse en tres décimas. Luego Rola ha empatado pero su lanzamiento estaba fuera de tiempo. El club ha intentado protestar pero el acta ya estaba cerrada. Oliver lanza cuando quedan 2.70, fíjense en el tiempo y el balón va a entrar a falta de 1.50 para el final. El cronómetro corre un segundo y veinte centésimas y no se para hasta el 0.30 que va a ser el tiempo con el que el CAI Zaragoza va a iniciar su jugada final. En ese momento Rol tarda menos de un segundo en tirar pero su lanzamiento está ya fuera de tiempo. El club ha intentado protestar pero el acta ya estaba cerrada y ahora sus quejas deberán realizarse en los despachos. El partido comenzó con un especial atractivo en la pintura, un duelo de cincos que proponía el 2.20 de Tabárez. El CAI no conseguía anotar y solo Jones era capaz de superar al gigante Gran Canario que ofreció un recital de tapones. Un par de triples seguidos metió a los zaragozanos en un partido en el que no acababan de encontrarse cómodos. Hasbrook tenía el día desde el triple y se aprovechaba de la tibia defensa exterior del CAI. Los locales apretaron aprovechando una buena racha de Nacho Martín y la diferencia al descanso era de nueve puntos favorable a los canarios. Los de Abos salieron mucho mejor en el tercer cuarto pero seguían las lagunas defensivas que impedían la remontada. El equipo le había vuelto a tomar el pulso al partido. Fruto de esta mejoría el CAI logró darle la vuelta al marcador con dos grandes acciones. El partido de muy baja anotación estaba en el alambre y este triple de Hasbrook lo ponía de su lado. El CAI logró empatar con esta ganasta de un acertado Jones pero un triple lejano de Oliver dejó la victoria en Canarias. A pesar de que Rol metió el último triple que los árbitros consultaron la repetición y lo dejaron fuera de tiempo. El equipo le había vuelto a tomar la vuelta al final.